La única forma que el partido aprista le gane a PP es con fraude. No hay otra forma. Una vez más, el alcalde de Trujillo enfiló sus baterías contra el gobierno central y aseguró que teme un fraude electoral, ahora que según él, los candidatos de Alianza para el Progreso están subiendo en las encuestas. La cuña no se está enfrentando con los candidatos, se está enfrentando con el partido de gobierno. Y ustedes saben que el poder político tiene influencias ahora. Yo acá, en esta plaza de armas, invoco al poder electoral neutralidad. César Acuña, candidato a la reelección, señaló que el gobierno central, presidido por Alan García Pérez, está presuntamente utilizando el dinero de todos los peruanos para favorecer a los candidatos apristas, pero aseguró que ni así le van a ganar en las urnas. Porque si no estuvieran preocupados, no estarían utilizando todos los recursos del Estado para hacer campaña. Entonces, yo creo que todos los trujillanos y todos los peruanos saben que se han concentrado los viajes a Trujillo. Los viajes de los ministros le cuesta a los peruanos. Los viajes de los congresistas le cuesta a los peruanos. Y están utilizando todos los medios, todos los medios de ganarse la confianza con regalos comprados con el pato de los peruanos. Al ser consultados sobre si se les debe o no devolver sus aportes a los fonavistas, César Acuña le dejó el problema al gobierno central y se abstuvo de opinar. Al parecer, César Acuña ya sueña con la reelección y la región. Tal es así que también declaró que no tiene intenciones de debatir con otros candidatos.